Hay un momento, sabes bien cuál, en el que tus ojos parecen guardar Un dulce destello en su mirar y el ritmo en tus manos inspira a cantar A mi cantar, un niño a la vida, a viva voz, tú sígueme con paz Entre tus dedos las notas contarán, historias mil y muchas más por venir A mi cantar, un niño a la vida, a viva voz, tú sígueme con paz Entre tus dedos las notas contarán, historias mil y muchas por venir Bajo la luna aprende el bailar, ningún silencio tampoco pesar Y en tu sonrisa puedo observar que todo lo bueno está por llegar Da mi cantar, un niño a la llama, que la alegría hasta el alma de durar Sobre tu piel las notas besarán, la melodía que no tiene final Da mi cantar y arriba la llama, que la alegría hasta el alma de durar Sobre tu piel las notas besarán, la melodía que no tiene final Un dulce destello en tu mirar, todo lo bueno está por llegar Un dulce destello en tu mirar, todo lo bueno está por llegar Da mi cantar, un niño a la vida, a viva voz, tú sígueme con paz Entre tus dedos las notas besarán, historias mil y muchas más por venir La 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 la, la 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 La, 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 la CC por Antarctica Films Argentina